Como en el campo crecí y del campo sigo siendo A cualquier precio defiendo los jibaritos de aquí Ser jíbaro para mí es ser un buen ciudadano Pero en mi suelo antillano los que se creen superiores No conocen los valores del jíbaro borincano Dígame qué pasaría si el jíbaro no labrara la tierra y cultivara El llame plátano y yautía el mercado se fería Bajo constante amenaza Recuerda bien que la plaza del pueblo es para pasear Y ahí no se puede sembrar Yautía ni calabaza Esas palmas por con Tony Croato Muy alegre y campechano al jibarito en la sierra Se va a cultivar la tierra con su machete en la mano Llega la tarde temprano Tan pronto el día se asoma Y en la jada o en la loma Pasa la vida señores Sembrando frutos menores Para que su pueblo coma Como dice ese coro Lolo, 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 lolo. Con el jibarollo y pico sin máquinas extranjeras se hicieron las carreteras mejores de Puerto Rico. Aquello fue a pala y pico Una gran obra hecha a mano Y yo acuso de inhumano, de despota y de traidor Al que le robé ese honor Al jibaro borincano En versos yo condejoro a este humilde y gran artista Junto aquí que mi cuadrista Luis Mirata al pico de oro Hacia amigo y ese hermano le dedico su canción Pues defiende compasión al jibaro borincano Oh, 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 oh Lo, le, lo, le, lo... Gracias.